Y quedo a disposición para la prensa, pues si nos quieres realizar alguna preguntilla. ¿Tienes un bolivar? Ah, no, espera, tengo uno. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Quería preguntarle, hoy el ministro Óscar Puente le ha acusado a usted directamente respecto al caso de las mascarillas, le ha acusado de ser responsable, dice, porque mintió cuando salió en su defensa. Dice que es responsable por haber mintido cuando salió en su defensa. Estamos en directo en Alrojo Vivo, no sé qué le parecen estas declaraciones del ministro Puente. Gracias. Gracias. Creo que no merece un solo segundo, puesto que es un ministro que han puesto ahí para insultar. Creo que, hablando de mentiras y de transparencia, es un gobierno, el suyo, que no da la cara por nada y que no da ninguna explicación. No sabemos ni cuántos parados hay en España. No sabemos ni siquiera en misiones tipo Ucrania cuántos soldados han ido. No sabemos cuántos inmigrantes están llegando a través de la no gestión y, por tanto, el fomento de la inmigración irregular a España y, en concreto, a la Comunidad de Madrid. No sabemos los viajes a según qué lugares, especialmente, por ejemplo, República Dominicana. No sabemos qué contrapartidas hay en política exterior. No sabemos cifras de nada. No sabremos nada de transparencia, de nada de lo que hace el gobierno. En fin, yo creo que está puesto ahí para insultar. Insisto, creo que no merece más atención. Hola, buenas tardes, presidenta. Paula Baena, para el debate. Yo le quería preguntar dos cuestiones. Por un lado, ¿qué le parece que el Teatro Real haya fichado al hermano del presidente del gobierno después de haber aumentado en 7 millones de euros la aportación al Teatro Real? Y, por otra parte, una valoración sobre la personación como acusación popular del PSOE de Madrid la causa que afecta a su pareja. Muchas gracias. Gracias. Creo que es un caso más de cómo el gobierno de Sánchez está colonizando instituciones, organismos públicos, ahora ya también privados, cómo va colocando afines en todas partes, en un ejercicio de nepotismo, insisto, sin ninguna transparencia, ninguna. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando a ello y ya parece normal, pero desde el amigo personal del presidente en Correos, tenemos a la agencia EFE, no digamos el caso que acabamos de ver en Radio Televisión Española, magistrados en el Tribunal Constitucional que vienen de su cuerda, amigos del instituto en instituciones, por ejemplo, como Senasa. Estamos hablando de más de 20 o 30 casos desde que comenzó el proyecto de Pedro Sánchez. Por tanto, uno más. Con respecto a la personación del Partido Socialista, en esta causa, bueno, pues se ve un poco lo de siempre. Creo que he convertido en una gran torpeza porque son incapaces de disimular la estrategia política que hay en todo esto, que es intentar, a través de lo personal, hacer daño a un adversario político. Y por eso creo que se está haciendo, bueno, pues es la persecución, pero que hace flaco favor a la verdad. Hay a ellos con esas actividades y con esas actitudes chavistas, no sé hasta dónde creen que les vaya a car, pero pienso que demuestra que el Partido Socialista también, a través de Madrid, pues está solamente a eso. No me extraña que se estén quedando los últimos en política, en la Comunidad de Madrid, en todo, porque no están para hacer nada en positivo. Última pregunta. Sí, Graciela García, Radio Nacional Presidenta. Quería saber si conocía usted las actas que publica hoy la cadena SER de lo que pasó en los días de la pandemia en las residencias. ¿Qué opinión le merece lo que allí se relata, que el 80% de los fallecidos no hubieran sido trasladados a un hospital y morían en los centros residenciales? Gracias. Hoy me ha sorprendido al recordar, bueno, me la han pasado una portada del Mundo cuando recordaba cómo la Comunidad de Madrid solicitó 10 veces ayuda al Gobierno y no hizo nada ante la pandemia, y las 11 veces que la Organización Mundial de la Salud avisó al Gobierno y al ministro Illa de que había una pandemia que se estaba cebando en España, y para lo que el Gobierno no hizo absolutamente nada hasta que la Comunidad de Madrid tomó las decisiones oportunas. Yo creo que ya ha habido suficiente con las residencias de Madrid y solo de Madrid. Me parece inmoral lo que se está haciendo a través de la izquierda con este caso. A mí no se me ocurriría preguntarle a ella ni a Pablo Iglesias cuántos muertos llevan ellos, esas cosas que se hacen de esta comisión política que no parte de las familias a quienes le seguimos teniendo la mano para todo lo que necesiten y que saben que tienen aquí a la Administración de la Comunidad de Madrid y para darles toda la información que precisen de cada caso que ellos quieran conocer. Así que pienso que es más de lo mismo. A mí, desde luego, no se me ocurriría estar en lo que hacen ellos, ni sacando muertos, ni haciendo algo tan deleznable. Me parece que nos acostumbramos a ello y no deberíamos. Muchas gracias. Muchas gracias.